Llega Silva fue identificada la víctima que después de la medianoche del miércoles fue atacada por sicarios en un escenario deportivo del barrio El Campestre en la comuna 7 de Barranca Bermeja. De acuerdo con las primeras versiones conocidas por Enlaces Noticias, la persona se encontraba con un grupo de jóvenes cuando pasaron los hombres en motocicleta y les dispararon en repetidas oportunidades. El día de hoy, en horas de la madrugada, siendo aproximadamente las 12 y 40 de la madrugada, se presenta un hecho de sangre en donde dos sujetos atentaron en contra de la integridad de una persona de 23 años conocido como El Guasón, en inmediaciones del barrio El Campestre. A este hecho no hubo presencia de organismos de socorro ya que las lesiones causadas por los disparos acabaron con la vida de Llega Silva. Que minutos antes esta persona había tenido una riña y se había ido a los golpes con otra persona y que posteriormente se genera ese atentado sicarial en contra de esta persona. También sabemos que tiene antecedentes por el delito de deporte y tráfico de estupefacientes y en este momento están volcados todos los esfuerzos en materia judicial para esclarecer este hecho de sangre que se presenta en la jurisdicción de Barranca Bermeja. La CIGIN de la Policía adelantó las labores de investigación en el vecindario. La CIGIN de la Policía adelantó las labores de la Policía adelantó las labores de la